Para su décimo aniversario de bodas, una pareja decide hacer un viaje a Alemania y en su camino por la selva negra se topan con un pozo y un cartel que dice Desear bien, curiosos los dos, se detienen a leer las instrucciones y el marido lleno de entusiasmo arroja una moneda al pozo y pide su deseo y luego su esposa, decidida a hacer lo mismo, se inclina hacia el pozo pero lamentablemente pierde el equilibrio y cae al pozo, ahogándose El hombre, conmocionado por la trágica pérdida de su esposa, regresa silenciosamente al auto Después de un momento de reflexión, dice Bueno, al menos podemos decir que el deseo en el pozo realmente funciona Estaba un japonés, un estadounidense y un dominicano en el edificio más grande del mundo El japonés le dice al resto, les propongo un reto Ustedes deberán ir a la cima de ese edificio y lanzar su reloj desde el último piso y venir lo más rápido posible abajo y agarrarlo con la mano Todos aceptan Entonces primero va el japonés, se para en la cima, mira hacia abajo y lanza el reloj Luego baja corriendo pero lo encuentra destruido Luego va el estadounidense, no, estando en la cima del edificio Lanza su reloj, baja corriendo pero lo encuentra igual que el japonés, todo destruido Y el último va el dominicano estando en la cima, mira hacia abajo, le hace algo al reloj con las manos Y luego lo lanza, baja caminando, cuando llega abajo no lo ve, mira para arriba y se va a tomar una malteada Luego se va con sus amigos, se bebe unos tragos Después de un rato vuelve y lo atrapa con la mano Increíble, dicen el japonés y el gringo le preguntan ¿Cómo le hiciste? Y responde el dominicano Es que lo atrasé una hora María acaba de casarse y como es una italiana tradicional todavía es virgen Así que en su noche de bodas, alojada en casa de su madre, estaba nerviosa Pero su madre la tranquilizó No te preocupes María, Tony es un buen hombre Sube y él te cuidará Así que subió Cuando llegó arriba, Tony se quitó la camiseta Y dejó al descubierto su pecho peludo María bajó corriendo a su madre Y le dijo, mamá, mamá, Tony tiene un gran pecho peludo Ah, no te preocupes María, dice la madre Todos los hombres buenos tienen el pecho peludo Ve arriba, él te cuidará bien Así que subió de nuevo Cuando subió al dormitorio, Tony se quitó los pantalones Dejando al descubierto sus piernas peludas De nuevo María bajó corriendo hacia su madre Mamá, mamá, Tony se ha quitado los pantalones y tiene las piernas peludas No te preocupes María, dice la madre Todos los buenos hombres tienen las piernas peludas Tony es un buen hombre Sube y él te cuidará bien Así que subió de nuevo Cuando subió, Tony se quitó los calcetines Y en el pie izquierdo le faltaban los cinco dedos Cuando María vio esto, bajó corriendo las escaleras Mamá, mamá, Tony solo tiene un pie y medio Su madre emocionada, con cara de corazones Le responde, quédate aquí mi niñita Este es un trabajo para mamá Un mago se sube a un autobús y dice Damas y caballeros, voy a elevar este autobús por los aires Y sas, el autobús se eleva Todos le piden que lo baje y dice el mago Ahora todos soplen Y el autobús empieza a bajar Ve a una rubia de cabello largo y dice Levantaré el cabello de esa mujer Y sas, el cabello llega al techo y dice Para que se le baje todos deben soplar Soplan y el cabello se baja En el último asiento va una pareja de ancianos de 90 años Y dice el mago Ahora haré que ese viejito se le pare el pepino Como cuando tenía 20 años Y sas, el palo se levanta La viejita inmediatamente agarra el bastón Y con voz amenazante grita El hijo es su madre que sople se muere Es un borracho que va al médico y le dice al doctor Doctor, tengo que dejar de beber como sea Si no mi mujer me echa de la casa El doctor le responde Lo que usted tiene que hacer es que cada vez que usted ve a un bar Coge aire, da dos pasos para atrás Sale corriendo y salta el bar de un lado a otro Y así no entrará en el bar Vale, gracias doctor, eso haré Le responde el paciente Al ir para su casa El paciente se topa con un bar Y sigue las instrucciones del doctor Coge aire, dos pasos para atrás Sale corriendo y da un gran salto Y cuando cae al suelo dice Wow, lo logré Y ahora una copita para celebrarlo Un hombre iba conduciendo por la carretera Pasa por delante de una cámara de tráfico Y la ve parpadear Aturdido por haber sido sorprendido Circulando con exceso de velocidad Se da la vuelta Y yendo aún más despacio Pasa por delante del radar Lo ve parpadear de nuevo No se lo podía creer Se dio la vuelta Y yendo a paso de tortuga Pasó junto a la cámara Vio que la cámara parpadeaba de nuevo Dedujo que debía de estar estropeada Y regresó a casa Cuatro semanas después Recibió por correo Tres multas de tráfico Todas por no llevar puesto El cinturón de seguridad Mientras viajan en tren Tres hombres y una joven Comienzan a charlar Y la conversación pronto Toma un giro sensual Si cada uno de ustedes Me da un dólar Les enseñaré mis piernas Propone la mujer En cuanto los hombres Oyeron lo que decía la dama Sacaron rápidamente Un dólar de sus carteras Y se los dieron a ella Entonces la señora Se subió un poco el vestido Para mostrar las piernas Luego dice Si cada uno de ustedes Me da diez dólares Les enseñaré mi cintura Dijo la señora Entonces una vez más Los hombres Sacaron dinero de sus carteras Y le dieron el dinero A la sensual mujer Y luego ella procede A subirse un poco la blusa Para enseñar un poco su cintura Luego dice la mujer Si me dan cien dólares Les enseñaré Donde me operaron los melones Los hombres se quedaron locos Por ver eso Y le entregaron el dinero La señora se puso por la ventana Y señaló un edificio Por el que pasaba el tren Y dice ¿Ves ahí a lo lejos? Es el hospital Donde me operaron los melones Una señora caminaba Por la calle Hacia el trabajo Y vio a un loro En una percha Frente a una tienda De mascotas El loro le dijo Oye señora Eres muy fea Entonces la señora Se puso furiosa Y dijo ¿Pero qué le pasa A este loro Que no respeta? Pero aún así Continuó hacia su trabajo Un rato más tarde De camino a casa Vio el mismo loro Y le dijo Oye señora Eres muy fea La mujer estaba Increíblemente molesta Y siguió caminando Al día siguiente Vuelve de camino al trabajo Y el mismo loro Le volvió a decir Oye señora Eres muy fea La señora estaba tan molesta Que entró a la tienda Y dijo que demandaría A la tienda Y mataría al pájaro El gerente de la tienda Respondió Eso no está bien señora Y prometo que no Lo volvería a decir Eso mi loro Cuando la señora Pasó por la tienda Ese día Después del trabajo El loro la llamó Y le dijo Hola señora Y la mujer le dijo Si ya te educaste Lorito El loro le dijo Ya sabes fea Un colombiano Y un gringo Se fueron a una montaña Y se encontraron Con una cabaña Abandonada Y se quedaron allí A pasar la noche Pero solo había Una cama Y como el gringo privaba En que era más inteligente Se acostó en la cama primero Y el colombiano en el piso Al llegar la medianoche Sale un moreno Con una sábana puesta Y dice Soy el fantasma Coco Liso El que esté en la cama Me lo piso Y saas Se cogió al gringo Al día siguiente Del gringo Muy molesto Le dice al colombiano Hoy duermes tú En la cama Y yo en el piso Va y sale Ese jodió fantasma Otra vez Y me coge Y al llegar la noche Sale de nuevo El moreno Vestido de fantasma Y dice Soy el fantasma Coco Liso Ayer me cogí Al de la cama Hoy me cojo Al del piso Una señora Le pregunta a su esposo Amor ¿Me encuentras bonita Después de todos estos años? Claro cariño Eres como el vino Ay gracias cariño Supongo que dices Que esos vinos Que son bien ricos Y muy caros No Yo quise decir De esos vinos Viejos y agrios Un hombre va al médico Y le dice Doctor Tengo problemas de memoria ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? Doña Rosa Decide aprender A tocar el piano A una edad avanzada Después de un mes De clases Su esposo le pregunta ¿Cómo va tu aprendizaje Con el piano? Bien querido Pero tengo un pequeño problema ¿Cuál es? No puedo encontrar La tecla de pausa Una esposa le pregunta A su esposo Amor ¿Alguna vez has sido infiel? Jamás Mi vida ¿Por qué preguntas? Es que encontré Un lápiz labial En tu camisa Tranquila cariño A veces soy yo Quien se siente sexy Un hombre va al psicólogo Y le dice Doctor Tengo un problema Siempre hablo en sueños ¿Y cuál es el problema? Mi esposa dice Que eso no es nada Comparado con lo que digo Cuando estoy despierto En la entrevista de trabajo El jefe le pregunta a Pablo ¿Cuáles son sus mayores debilidades? Soy demasiado honesto Eso no suena como una debilidad Siento que es bueno Siempre ser honestos Honestamente No me importa Lo que usted piense jefe Juan y María Llevaban muchos años De matrimonio Y un día decidieron Probar algo nuevo Para avivar la llama Del romance Asistieron a una terapia De pareja El terapeuta les dijo Para mantener viva La chispa Compartan sus secretos Más profundos Juan comenzó Bueno Nunca te he dicho Que cuando estamos enojados Apago la luz Y me escondo En el armario Para que no me encuentres María rió Y confesó Oh Tal como lo sospechaba Ya que cuando entro Con la luz apagada Y me hacen el amor Ahí es cuando entra El vecino a la habitación María y Juan Van a una feria De tecnología ¿Viste ese robot De última generación? Sí Pero mi computadora Es como mi esposo Antigua Lenta Y a veces Se apaga Sin razón aparente Vaya Tenemos mucho en común Mi esposa Cuando yo quiero hacer el amor Ella activa Un programa secreto Llamado Modo Siesta